La nieve y la lluvia no da tregua en la región sur. Muchas de las localidades este fin de semana se sorprendió nuevamente con una intensa nevada y también algo de lluvia. Y esto está complicando también en algunos barrios de acá de Ingenieros Jacoasi. Y se me complica porque no tengo salida para ni un lado del lago. Y vereda tampoco, me dejaron sin vereda, no sé por qué motivo. Y ahí, por eso llamé a los bomberos, yo los llamé para que me hagan desagüe o algo. Si no me van a entrar al patio el agua. Bueno, se ha acumulado bastante acá al frente de su casa. Sí, y otro que los que vienen los camiones a la despensa también, los repartidores, todos los traen para acá el agua cuando pasa. Se le está acumulando mucha agua y bueno, ya tiene miedo que se le entre para el patio. Por lo que vimos, no hay otra opción de que hacerle un canal. Así que ahí llamamos a Kisle, de Servicios Públicos. Y bueno, ya viene con la motoniveladora la empresa para hacerle un desagüe y que esa agua no se acumule y se pueda salir a un desagüe que hay y va al arroyo. Bueno, esto de que está lloviendo desde hace varias horas, está gritiendo mucha nieve y está complicando en varios lugares acá de Jacoasi. Si sigue lloviendo esto se va a complicar porque va a haber de hielo muy pronto. Y bueno, esperemos que no pase mayor y que... Pero bueno, hay un pronóstico. Y sobre la naturaleza no se puede. Así que hay un pronóstico de más agua, de más nieve. Esperemos, bueno, tomarlo con calma y que no pase mayor. También estamos a la espera de nuestro compañero que se ha ido al campo a buscar a una persona. Y bueno, sabemos que hay mucha nieve. Hemos estado comunicándonos hace no mucho. Hay mucha nieve en lugares. Está la nieve como cayó, porque fue nieve volada. En lugares que hay hasta 40 centímetros. Así que van muy despacio y están llegando al lugar donde tenían que llegar con la persona. Donde está el problema estamos ahí haciendo los desagües correspondientes para llevarlos a los desagües generales que van para el arroyo. Así que bueno, laburando. Estamos en las 24 horas del día. Pero eso los barrios que más están perjudicados. No, no, este es el único. Este es el único. Después, en el San José también lo solucionamos haciéndole un drenaje así. Pero nada, eso. Estamos en eso, trabajando.